¡Suscríbete! Un disco de datos. Bueno, debo irme ahora. Me reclama la lavadora. ¿Quién ha cometido este atropello? Creo que el Capitán Quark o algo así. ¡Quark! Oh, Yanis. Siempre serás el amor de mi vida. Alguien debería mirarle eso. ¡Quark! ¡Ese estúpido no pretenderá enfrentarse conmigo! Vender a imbéciles en su propio juego es lo suyo, señor. Le apoya, no obstante, un grupo de agentes de élite llamado la Fuerza Q. ¿Qué? ¡Hay que parar a esa Fuerza Q! ¡Destruirlos! ¡Eradicarlos! ¡Aniquilarlos! Lo pondré en la lista. Justo después de planchar la ropa. Bien, equipo. Creo que lo adecuado sería una felicitación. Después de todo, mi plan ha funcionado aún mejor de lo esperado. ¿Y bien? Eh... ¿Así se hace, tío? No ha sido nada. Solo hago mi trabajo. Ahora sé de dónde vienen los tiranoides. Podré poner fin a la amenaza alienígena de una vez por todas, dejando a un lado mi propia seguridad. He urdido un ingenioso plan de ataque contra Tiranilandia. Primero, me apartaré para que Ratchet haga caída libre y elimine los lanzamorteros que se encuentran en el área de aterrizaje. Una vez silenciados los morteros, la nave de colonización descenderá. Entonces, Ratchet cogerá el vehículo de asalto, se abrirá a paso hasta las cuatro torretas de los cañones de plasma y las destruirá. Una vez eliminadas las torretas, Ratchet dirigirá personalmente el asalto de la base enemiga principal. ¡De acuerdo! ¡Adelante! Sí, tú ponte ahí delante. Ah, sí, hola. Me estaba preguntando qué vais a estar haciendo los demás cuando yo esté siendo acribillado. Estaremos controlando la situación. Atentamente, desde aquí. De hecho, estaremos almorzando en el bufé de la cubierta 5. Toca pastel de carne. Pero te estaremos animando a cada paso del camino. Sí, colega, estamos contigo. Sí, es un plan excelente. Capitán Quark. Dispara. Hemos llegado ya. Hay un nuevo traje de blindaje disponible en el expendedor de blindaje Gadgetron. Ratchet, ese nuevo traje de blindaje disponible en el expendedor está hecho con una aleación de adamantino y unizado. Es una de las sustancias más resistentes de la galaxia, pero supongo que ya lo sabías. Ratchet, no he podido evitar darme cuenta de que tú lo llevas en los leotardos verdes a la galaxia de Dios de la PAN- Ratchet, no he podido evitar darme cuenta de que tú lo llevas en los leotardos verdes a la galaxia de Dios de la PAN- Ratchet, no he podido evitar darme cuenta de que tú lo llevas en los leotardos verdes a la galaxia de Dios de la PAN- ¡Gracias! ¡Gracias!